Una pastelería en Tokio no es una película de receta, pero vaya que la tiene para emocionar con ingredientes genuinos. Mirá también crítica de, de tal madre, tal hija, Juliette Vinoche Esperon, y sin tilde, es el tipo de filme, sí, en el que la comida no es un tema central, pero tamiza las relaciones de los personajes. También, del tipo que anuda a un personaje mayor, que enseña con sus palabras, metáforas e historias de vida a uno menor, en este caso, dos, ya que a cierto cocinero joven se agrega una estudiante. Sentaro tiene un puesto de dorayaki, una suerte de pasteles o panqueques dulces, no le va del todo mal. Muchas estudiantes van y consumen, aunque se ríen o quejan, hasta que un buen día una señora mayor llega hasta allí. Toko le pide trabajo, sabe hacer el mejor dulce de frijoles según la traducción, o sea, por otros que es con lo que Sentaro rellena los dorayaki. Y creando esa pasta, a las 7 de la mañana, mirándola, a surte efecto. No solo es deliciosa, sino que el número de clientes aumenta. Mira también crítica de El Camino de Santiago, con más preguntas que certezas hay, claro, un problemita que siempre suele aparecer en las películas para dar lo que se dice un dolor de cabeza al protagonista. Toko tiene mal las manos, no es una enfermedad de los huesos, sería lepra, una pastelería en Tokio tiene como personajes centrales a dos seres sumidos en la tristeza. Toko, Kirin Kiki, lo viene disimulando mejor, pero ya en el desarrollo del filme se entenderá por qué. Sentaro, Masato Shinagase, de Mystery Train, de Yarmus, casi que no sonríe nunca, motivos, también se verá, no le faltan. Mira también crítica de Pabellón 4, cuando la cárcel enseña como en otras realizaciones de Naomi Kawase, El Secreto del Bosque, Estil de Water. El relato de una pastelería en Tokio tiene sus tiempos internos, y no es que tampoco abunden, pero hay toques de humor. Cuando Toko se entera de que a Sentaro no le gustan los dulces, y tiene precisamente un puesto de ellos, y le gusta beber, le pregunta muy suelta de cuerpo la ancianita, ¿entonces por qué? No pones un bar, en síntesis, una película cálida, con personajes sensibles, sin exclamaciones rimbombantes y el mensaje, de que más vale escuchar a los frijoles y a los pájaros para entender la vida. Para contar historias, mira también, crítica de El Ángel, Bailando con el Diablo, una pastelería en Tokio, muy buena drama, Japón, 2015, 113, ATP, de Naomi Kawase. Con, Masato Shinagase, Kirin Kiki, Sala, Cosmos VA.